Hola, hola familia hermosa, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Les quiero agradecer mucho todo el apoyo que me han dado, los comentarios en el último video, en todos los videos, siempre que me escriben, ya saben que me pone muy, muy contenta. Pero les agradezco tanto que las palabras que me dicen, tan bonitas, tan llenas de aliento para mí, de verdad es que me han ayudado bastante. Gracias por esas palabras. Gracias, aunque no comenten, pero si miran el video, gracias por ese apoyo. Es algo muy especial para mí y pues les agradezco mucho, de verdad, de todo corazón. Muchas gracias a todos. Me siento muy contenta, bendecida por poder hacer otro video. Tenemos vida, salud, gracias a Dios. Ojalá también ustedes se encuentren muy bien todos. Si están pasando por alguna situación, pues ojalá Dios les conteste sus peticiones, oraciones, cualquiera sea su necesidad, este, nomás tenga paciencia y pues pronto los problemas tienen que pasar, ¿ok? Los problemas no pueden ser para siempre. A veces nos vienen cosas muy duras, muy fuertes, pero no puede ser para siempre. Entonces, a que echarle ganas, ¿ok? Pero muchas gracias a ustedes por todo el cariño, todo el apoyo que me dan. Muchas gracias. Este video hoy es para decirles... Ay, perdón que se me va el aire muy rápido a mí. Últimamente se me va el aire mucho. Perdón si me oyen como respirar medio tan duro o fuerte. Es por eso que se me va el aire. Pero este video hoy es para decirles cómo voy a nombrar a mi niña. Este, yo nunca conocía a mi abuelita, este, de ningún, ni del lado de mi papá, ni del lado de mi mamá. No conocía a mis abuelitos. Este, no tuve esa dicha, esa bendición de poder, este, conocerlos. Pero, este, desde chiquita siempre me ha gustado el nombre de mi abuelita de parte de mi mamá. Y, como dije, yo nunca pude conocerla, pero siempre me gustó su nombre. Y el nombre de ella es Zenaida. Entonces, así quiero nombrar a mi niña. Zenaida. Ya, este, desde chiquita, bueno, desde joven decía yo. Cuando yo miraba a mi mamá que lloraba, que, pues sí, lloraba pues por su mamá. Y cuando falleció mi abuelita, pues, este, mi mamá sufrió bastante. Y yo me acuerdo que le dije, mami, si un día yo tengo una niña, le dije, le voy a nombrar a Zenaida. Entonces, este, sí, Dios me bendició con una niña. Este, bueno, primeramente Dios todo salga bien. Y, y cuando nazca mi niña, sí se va a nombrar, Zenaida con Zeta. Porque yo sé que hay personas que lo pueden escribir con S, pero creo que el de mi abuelita era con Zeta. Entonces, así lo voy a hacer con una Zeta. Pero sí, así se llamará Zenaida. Y tiene un significado muy bonito. El, el significado de Zenaida es la que se ha consagrado a Dios. Entonces, muy bonito significado. No solamente el nombre, sino que el significado está muy, muy bonito. Este, había muchos nombres bonitos en los cuales pensé, pero ese, pues, como les dije, desde hace mucho tiempo, yo siempre decía, si yo tengo una niña, así le voy a poner. Entonces, pues, sí, a lo mejor el, el, el nombre, a lo mejor va a ser Zenaida, Amara, o Zenaida y no sé qué más. Pero, él, también me gusta mucho Amara, Amara, porque las primeras letras es, escriben Amar. Pero, pues, por no decir nomás Amar, sería Amara. So, es lo que estoy pensando, pero de, de, de que el primer nombre va a ser Zenaida, ese va a ser el primer nombre. Pero sí, eso es nomás lo que quería compartir con ustedes. Estoy muy contenta. Estoy, este, echándole muchas ganas, este, y pues, como les dije, pues, a veces vienen cosas duras a nuestras vidas, pero tenemos que seguir mirando para adelante, tenemos que echarle ganas y, pues, este, mantener nuestra cabeza para arriba y confiar y saber que, que todo va a mejorar. Y, pues, este, sí, el video es bien cortito, nomás quería compartir eso con ustedes y, pues, ir hoy a la iglesia. Bueno, no va a haber culto hoy, va a haber una comida de, del día de acción de gracias, creo, si no me equivoco. O sea, a lo mejor les grabo un poquito allá. Si no, como quiera, este, termino el video aquí. No sé si lo voy a terminar aquí o si voy a grabar un poquito para allá, pero ustedes ya verán el video. Pero sí, una vez más, muchas gracias por el apoyo que me dan. Las, las quiero mucho, los quiero mucho a todos y me siento muy bendecida con tenerles. Y muchas, muchas gracias, ¿ok? ¡Adiós! 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 ¡Qué bueno! ¡Adiós! ¡Adiós! Porque siento tu presencia Si soy yo Y a la alma 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 Y en la alma Y en la alma Y en la alma Y unakat regale Y en la alma Y en la alma Es mi vida, que yo quiero y no le doy la gloria Y al amor, que en mi alma no se cansa por la muerte